No, creo que no va a cambiar nada. Nosotros somos un equipo que tenemos el objetivo claro. Mañana va a ser una linda oportunidad. Como te digo, se ganaron dos partidos muy importantes, pero sabemos que no hemos conseguido todavía nada. Junior, como ya lo dije, va a venir a jugar su partido, a buscar los tres puntos. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, no pensar en el rival, dependemos de nosotros. No estamos pensando en empatar, estamos pensando en ganar, como siempre, como hemos ido a todas las plazas. Mañana tenemos que hacer un partido muy inteligente, porque sabemos que la gente va a querer que de primer minuto queramos sellar el partido, pero sabemos que va a ser un partido muy complicado. Junior es un equipo también que tiene jugadores de mucha experiencia y sabe jugar estos partidos. Entonces, tenemos que entrar con la misma mentalidad de ganar el partido, de hacer un partido disputado, con mucha inteligencia, y ojalá Dios quiera podamos ganar los tres puntos. Juan Camilo, muy buenos días. Héctor Fabio Torres, de Multicanal Televisión, programa Música y Deporte con Petorri. El tema de nueva en esta semana ha sido el compromiso frente al Atlético Junior. Pero yo me quiero apartar un poquito y decirle, hacerle una pregunta en torno a la motivación que han tenido de parte de la directiva y de parte del técnico Rafael Díaz Amel para enfrentar este compromiso. Muchas gracias. A ver, creo que eso ha sido importante, ¿no? El grupo, los jugadores, directivos, ahora la hinchada, se nota la unión y la unión hace la fuerza y eso se ha visto reflejado en los partidos. Creo que la buena energía la sentimos nosotros. El profe Díaz Amel es una persona que tiene mucho conocimiento, que ha estado en selecciones, ha dirigido clubes importantes. Entonces creo que eso ha sido importante para nosotros fortalecernos más. Creo que la idea que nos ha planteado él y la mentalidad ha sido importante para nosotros afrontar cada partido. Independientemente del rival que juguemos siempre, la mentalidad ha sido la misma de respetar al rival y tratar de superarlo y creo que eso es lo que hace este equipo. Juan Camilo, buenos días. Rodrigo Ocampo de Misión Fútbol. Este partido contra Junior, ustedes vienen de ese partido contra Barranquilla que eran tres puntos seguros, pero que por cuestiones que ya sabemos les empataron ese partido. Vienen con sangre en el ojo diciendo aquí estamos nosotros y vamos a imponernos en nuestra cancha y a clasificar a la final. Yo creo que el partido en Barranquilla ya quedó atrás. En otros partidos que pasa ya lo dejamos atrás. Estuvimos ahí a punto de conseguir los tres puntos, pero Dios sabe cómo hace sus cosas y bueno, aún estamos de líderes. Estamos a un paso de conseguir el objetivo que es la final. Esto es un partido diferente. Es una nueva situación. Ellos están en una situación diferente a la de nosotros ahora. Nosotros estamos en nuestra casa. Gracias a Dios en estos cuadrangulares la hemos hecho respetar y mañana sabemos que no va a ser la excepción. Va a haber un lindo marco de público y nosotros sabemos de que tenemos que responder a eso, como lo hemos venido haciendo. Pero vamos con la misma humildad que hemos abrontado cada partido, con la misma mentalidad. Vuelvo y repito, no hemos conseguido nada. Mañana va a ser un partido muy complicado, un partido donde tenemos que estar concentrados los 90 minutos y bueno, hacer nuestro trabajo que ha sido importante en cada partido que hemos abrontado. Juan Camilo Angulo, buen mediodía. Estamos en Viva a esta hora en Win Noticias. Usted habla de que va a ser un lindo marco, la gente siente un nerviosismo. También han hablado de ese exceso de confianza por estar solo a un punto y qué tienen en cuenta de Junior, qué fuerte pueden tener ellos para ustedes en defensa poder contrarrestarlo en ese partido tan importante de mañana. No, creo que este grupo nunca se relaja. Este grupo antes, al contrario, cada partido, cada fecha, cada pasando y va consiguiendo cosas. Antes se mentaliza más en que tenemos que estar más concentrados que nunca, más con el cuchillo entre los dientes, como decimos nosotros. El grupo es consciente que no hemos conseguido nada todavía. Mañana creo que va a ser el partido más difícil de este cuadrangular, por sí llamarlo, porque Junior va a venir creo que con todo lo que tiene, con todas sus armas y es la última carta que les queda. Nosotros somos conscientes de eso, de que va a ser un lindo marco, pero sabemos de que en la cancha somos entre 11 contra 11 y nosotros muy a plazas y fuimos a Barranquilla, una plaza llena, fuimos a Medellín, plaza llena e hicimos un excelente partido. Entonces creo que esto es fútbol. Lógicamente el apoyo de la gente es fundamental en estas instancias, pero sabemos de que todo depende de nosotros. Junior tiene armas, tiene jugadores muy importantes en el frente de ataque, en su defensa también tiene jugadores experimentados, pero nosotros estamos pensando más en nosotros, en nuestro trabajo, en lo que venimos haciendo muy bien y creo que si mañana lo hacemos, seguramente vamos a ganar el partido.